muy buenas tardes chicas que tan bueno aquí de fondo tenéis unas que cariño las cajas porque sólo veréis en el blog porque están estas cajas aquí y de que es esta caja y tengo enseñar la compita del mercadona como habéis visto en el en el blog lo que es la carne y algunas cosas así que me faltan las compré a esa lucita que hay pesadas déjame que ni grabar me deja que estoy grabando mi corazón a ver otro momento y cuidado que te metas para adentro cuidado cuidado martín por favor quita y bueno el queso que en su juego comprado en la carne y tal que sólo habéis visto lo que es en el blog y ahora vais a ver lo que la compra del mercadona a ver martín ponte aquí hay un momento vengo a enseñar primero los congelados sinceramente no me acuerdo lo que pedí porque cuidado martín porque lo pedí hace ya poco cinco y no me acuerdo no ahora nos vamos a traer de hacen allá mañana helados he cogido de estos y he cogido estos sandwich nata luego he cogido de pescado he cogido emperador cuántos vienen un dos tres cuatro seis ponen a verdad tienen seis siete como nosotros todos para que viene bastante y es ancho a 875 se te encuentra lo que es la bolsa esa luego cogido dos de para salmón los al montito y una bolsita de mejillones porque creo que ya no están los que vienen con media concha y ya vienen lo que es para descongelar hacer una vinagreta y hasta así que me encariño así que con esto de hacer una una vinagreta y aunque no tenga la concha los he hecho y nos cogemos que saco una cuchara coger ahí bien de todo y ya está esto de congelados luego de embutidos he cogido longaniza de pavo chorizo de pavo lomo lomo lomito jamón cocido ha cogido sólo dos paquetones porque los niños lo que se llevan para el cole ya que salen cosas que es que ni me acordaba que las había pedido queso semicurado mortadela de aceitunas que eso me lo pide me lo pide dani lo voy a mirar que con casa mañana queso en el es en el supe con que ya lo veréis y aquí también lo he cogido pero bueno en mi casa el queso vuela cogido también un guacamole y luego he cogido esos que vienen el yogur y la casitos y yogur y las bolitas unos mousse de chocolate deciros que me duele la cabeza llevo un día hoy fatal natillas de vainilla unos pitis grandes en ellas un poquito y luego yogures de estos línea cremosos yogures desnatados y así después como se falta faltan cosas porque y este de yogur de verde piña y para los gordos yogures de sabores así que esto por un lado hola amor voy a colocar los quejos los congelados y sigo pues nada sigo que acabo de subir ánimo este bolsón a la primera ay por dios bueno he cogido dos paquetes de estos de caldo de pollo que esto a mí me suficionan mucho por ejemplo hoy que tengo pescado para cenar pues no de anillo cogemos una ensalada con el pescado los niños ensalada no nos gusta entonces qué hago pues hago una sopita con el pescado y ya está imagina su uso para ellos dos paquetes de batidos de chocolate pipas no sé cuántos pedí porque lo que no me acuerdo una por aquí de aguasar una de pistachos que yo todo eso tengo que esconderlo porque lucía y luego cogido cremitas de estas que yo sólo se las cogía para lucía y para alex cuando era más chiquitito es bueno pues pongo esto de una cena de una tortilla francés o una salchicha y tal y me apañaba una cena para los niños y ahora alejandro ya come como un adulto ya se comen las ensaladas se come todo pero los pequeños como pequeños lucía y martín pues son más exquisitos todavía todo eso todo lucía no después más que nada pues como bien en medio litro ponen la mitad para lucía y la mitad para la martín como una tortilla francesa unas salchichas de merrucita algo y eso es de crema de calabaza crema de pollo y crema de verduras vamos a ver qué más sale por aquí actitud una sin hueso alineadas qué bueno como me gusta a mí en ese tiempo todas esas cosas a pagar y le he cogido guindillas que le encantan las guindillas banderillas pues he cogido dulces porque le gustaron a ales las cojo dulces para él luego arroz he cogido arroz también en su peco si es que bueno de igual dos kilos de arroz porque en mi casa el arroz se come se come mucho ah bueno yo creo de arroz integral esto es para agua alubia blanca cafelito he cogido esto que vamos a ver que es para echar las ensaladas vienen pasas y par de calabaza bueno unas cuantas cosas pues para echar las ensaladas poco más completo luego el vino el vino blanco para quizás he cogido por aquí salen dos del tinto y luego dos de garbanzos que todo eso más o menos todo arroz y todo eso para el mes mirad más pasta en integrales por eso interna la luvia pinta lentejas y aquí ya sabía que faltaba otro de dos posó con carteles y tres la otra de pipa y luego he cogido esto porque a mí me gusta esto y luego me gusta echarle huevo cocido o un poquito de bacalao tal aunque bacalao no he comprado pero bueno o así rehogadito con ajito tan bueno y luego harina integral para hacer bizcochos por aquí ya sabéis me habéis visto que compra tan saludable a ver luego por aquí tres cajas de leche una salsa de estas mexicanas para alejandrito que le encanta dos paquetes de zumitos de estos tropical con leche otro pack de batido chocolate y aquí he cogido un cacao que compré el año pasado el mes pasado un colacao de estos grandotes tienen pero no me gusta que se queden sin aquí pues voy comprando un poco de despegados luego papel higiénico de suave y dos bolsas de estas para la para la carruchis muy bien hija a ver por aquí venga señora por aquí bueno a ver si hago un poco de espacio y sigo o aquí estoy otra vez a ver he cogido unas compresas de estas normal suave sin más unas valletas para renovar las valletas he cogido esto que es ah mira ya decía yo una rasqueta porque ya la que tengo está para cambiarla pastillas para la vajilla aunque tengo todavía pero nunca viene de más esto me gusta tener unos estropajos luego comida para la gata yo le yo uso con ella esta la Affinity el Brekit así que le he cogido de este es de pollo un día le pongo pollo y otro día le pongo salmón y le voy calmando pollo, salmón y pues eso una una fiegonas que todos los meses cambia la fiegonas un paquete de toallitas que ya me hace no uso a poca toallita pero es un que eso viene bien bolsas de basura un cacharro de esto de ambientador y he cogido el ambientador el de el coque reloj para ponerlo en donde en el comedor pan de molde he cogido este integral deciros que el supeco el pan integral que tienen que lo cogí no sé si lo enseñé en una compra es sin azúcar y sin nada y está la verdad que bastante bueno y este el de sin corteza para los enandos pan de ajo para Lucía que le encanta compa la vuelve loca el plumerillo pues lo va a quitar porque este no sé qué pasó que se me mojó se me escopió no sé lo tiré y llevo como dos o tres meses sin el plumerio digo jolines y y lo y lo pedido pues lo que a lo mejor yo una vez a la semana hago lo que es la limpieza gorda duchate ay que calor porque ah vale digo que sabe que pone aquí que eso que una vez a la semana hago la limpieza grande con el agua calientita la valleta y el producto que quieras echar pero sí que para el diario pues para quitar el polvo que haya para mantenerlo pues ya está y luego pues más pan por aquí he cogido cinco diez barritas de estas integrales y que más queda para aquí es que me queda esta última compra o sea esta última bolsa que las que seáis anti bollería industrial y tal pues paséis ese trozo pero más que nada vais a ver ah bueno hay para todo más que nada para los niños a ver porque yo esto yo esto voy a hacer que no mirad mirad yo que pitch magdalenas integrales cero azúcar esta bolsa que viene 280 gramos te cuesta la vida pero bueno tiene muy buena pinta la verdad pues me he comprado yo la harina integrada he cogido dos kilos para hacerme yo la magdalena los bizcochitos porque yo la verdad que sube por las mañanas tengo que tener algo para mojar el café esto para los gordos los piquitos también sus galletitas de estas animadas que son de dinosaurios o de monstruitos como ellos unos monstruitos lo he cogido esto para hacer canelón que ya lo cogí cuando vivía en el otro sitio y la verdad es que bueno no está mal pero la he cogido otra vez por eso pero es más entretenido lógicamente unos curzoncitos con chocolate está buenísimo eso está prohibido para mí luego azúcar he cogido azúcar blanco en sobres porque nos echamos como dos tres cucharadas de azúcar entonces yo pienso que con un soque de esto ya endulzas el café pero ah me falta otro tengo azúcar moreno azúcar moreno para mí y azúcar blanco para Dani porque Dani no creo que no sé pero bueno esa es nuestra idea unos nachos para el guacamole y la salsa mexicana unos cereales ahora no que vamos a cenar como sabía yo que Mati Mati unos cuerdancitos de estos yo me acuerdo que esos se los concava mi madre mi hermano el pequeño y se comía un paquete de esos una tarde luego luego tú quieres todo mi amor y paquetón de huevos y me falta la última bolsa pero esa bolsa tiene tela yo me quiero un momento mi amor ¿vale? esa bolsa pesa así me va a tener que ir agachando a ver que voy pum pum ay mal aquí estoy ay que gracia me hace la misma el comentario ese de estas solías sentadas mis ganas oh a ver suavizante para ropa este es nutritivo Mati hijo me tiene el comedor tengo la casa esto limpiador de ducha a ver que tal con este limpiador para para la mampara lo que daré primero es la limpiaré bien y yo que esto para ir manteniéndola claro ya os diré ya os diré porque no tengo ni idea la colonia esta 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 fresquita oh sobre todo en verano me encantará ahora mismo voy a roger todo esto me voy a tener la ducha con el pijama fresquita y me he hecho un chorreón de estos ceno me voy a la cama recién ducha con esto oliendo y eso vamos que a gusto por dios que ganas tengo de irme a dormir el termoprotector este que ya va por cogerme un montón de tiempo aunque yo no soy de que me alice el pelo todo porque veis que no pero si cuando me la licita pues para echármelo que es esto es un protector para pues lo posible para el secador para las planchas para la silla para que el pelo no se escope tanto dos geles de estos de oliva cada en verano pues la piel se reseca más voy sacando aquí unas cuantas cosas y ya pues os las voy enseñando a ver tenéis que probar esta gama el shampoo y el acondicionador que hijo me da la cabeza y todo allá ¿eh hijo? ¿dónde vas? voy a coger el lápiz un momento Martín te estoy lavando no te estoy lavando hijo que es mi móvil venga Alex Lucía tiene porque ella cogió un montón los de aquí dirá que te de que ha cogido los de aquí bueno bueno el shampoo y el acondicionador la gama esta que es para caer normal y eso a mi me viene super bien el pelo la verdad que a mi me gusta mucho Martín deja la alfombra el shampoo para el resto para vitro y esto para la limpa trapecería que también hace mucho que se me acabó y eso pues no está pues no cada mancha que sea quitar toda la funda del sofá pues cojo lo pulverizo le doy con el cepito de raíz tiquitiquiti se deja secar y arreando y que la verdad es que me gusta mucho esto el gel limpia manos pues para tener siempre yo en el bolso ahora con esto hay que irnos todos esto así una cuchilla para Dani de estas mismas un jabón con glicerina para dejando para lavarse bien la cara y me he cogido esta mascarilla esta mascarilla aunque tengo las de arcilla pero bueno pues por cambiar a ver y ya os enseño lo último vale y ya está para el baño que esto me gusta a mi mucho como huele es el que mas me gusta de todo la verdad para mis toros lavarse esto que vale tanto para parque para mármol he cogido que me huele he cogido este esta vez lo he cogido esto para limpiar el baño cojo el grande entonces el pequeño lo voy rellenando he hecho a lo mejor medio de producto y medio de agua y yo se me da cuenta de vez en cuando coge los productos grandes y vamos rellenando que no coge los pequeños pienso yo pero bueno he cogido este de marsella el grandote una lejía que a mi me gusta con las toallas sobre todo las blanquitas claro un chorrón de lejía o las sábanas o tal me gusta mi la lejía y luego pues un multiusos de alcohol por ejemplo este producto es uno de ellos los que uso yo para limpiar un barreño con agua bien calentita una de microfibra y un chorrito de eso y se queda maravilloso así que nada esta compra ha sido 188 euros así que nada chicas me voy a tomar un ibuprofeno que me duele la cabeza que hoy no he parado un todo un todo así natural soy yo así de natural soy yo por dios me levanta ahora sí menos cuarto menos 20 de la mañana y no he parado se me refleja la cara verdad pues eso voy a recoger todo voy a meter el pescado en el horno y nunca me voy a la ducha así que nada un beso muy fuerte para todas y nos vemos en el próximo vídeo